Como la vida el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Aislaremos con toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo A ver, lo que hagamos ahora es inmoral Porque Cupido ya flechó Si el amor es inmortal Entonces la inmortalidad No se eligió Tus labios son agua pura Y mi mirada ya refleja el camasura Pero prefiero la tuya El amor es así Inspirador, cautivador Conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tú, ni yo, ni yo Aislaremos con toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Porque a mí me da lo mismo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ey, le damos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo No dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Quise lo que Dios quiera Oti, yo te lo dije Hacemos a tu manera Vete a ver conmigo Quise lo que Dios quiera Lo mejor que suena ahora Hacemos a tu manera de Cuba, vamos a bailar con la suba.